Lourdes, esta mañana he llamado a tu casa. Se ha puesto tu padre, así que he colgado. ¿Cómo estás? No estoy muy bien, Guillermo. Toma, siéntate. Gracias. No soy capaz de estar mucho tiempo en mi casa. Bueno, sabes que puedes quedarte en mi casa, no hay problema. Eso no es lo que habíamos acordado. Ya. ¿Qué tal tus hermanos? Pues no saben qué pensar de mi padre. Normal. Y la verdad es que yo no sé qué decirles. Bueno, mañana saldremos de dudas con la declaración de Valverde. ¿Habéis averiguado qué va a alegar? No, David y Cristina están en los juzgados. A ver qué averiguan. ¿Y Quintero? Lo mismo, tratando de sacar algún tipo de información entre sus contactos en la administración. Ese hombre es el don Juan de las secretarias. Aquí están. ¿Qué habéis averiguado? Agarraos. Valverde ha huido. ¿Qué? Ayer escapó cuando lo trasladaban del juzgado a Carabanchel. Lo que oyes, cuando abrieron el furgón ya no estaba. Qué miserables. Pero ¿y entonces cómo se va a cerrar el juicio? Cuanto antes no quieren alargar el proceso. Además, les preocupa que se publique algo sobre la huida de Valverde. Eso les dejaría muy mal lugar. Pero las fechas de los alegatos finales se mantienen. No, se han adelantado mañana. Y el juez dictará sentencia acto seguido. Así que ahora solo dependemos del alegato de David.